Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, buenos días a todos. Esto es A Fondo. Mi nombre es Alejandro Castro y hoy estaré reemplazando a José Ignacio Beteta en la conducción. Hoy vamos a hablar de minería, uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país, uno de los sectores que siempre ha sido clave para lograr cosas importantes en el país. Vamos a hablar en esta ocasión con el economista Jorge Luis Montero, ex viceministro de Minas. Vamos a conversar con él sobre las perspectivas que hay para este año en cuanto al sector minero. Señor Montero, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y por poder conversar estos minutos de algo tan importante como es la minería en el país. Siempre se ha dicho, señor Montero, que somos un país minero. Efectivamente lo somos. Hay proyectos en curso y algunos que aún no comienzan en 17 regiones del país, con inversiones muy fuertes. ¿Cómo ve este el horizonte minero? ¿Cuáles son las perspectivas que hay para el sector con este nuevo gobierno? Dos meses y medio. Ha habido mucho ruido, mucha turbulencia política. De hecho, todavía estamos en un contexto así medio complicado. ¿Cuál es la perspectiva que ve usted para la minería en este 2021 y qué puede pasar en el 2022? Han habido cambios. A propósito, recientemente en el Ministerio de Energía y Minas, entonces estamos todavía a la expectativa de ver qué es lo que puede suceder. ¿Cuál es su opinión al respecto? En general, mi opinión es que tenemos un panorama razonablemente positivo. Razonablemente positivo a pesar de la turbulencia política que siempre se vive en épocas electorales y cercanas postelectorales. Por tres razones fundamentales. Los minerales están directamente vinculados al desarrollo económico de las naciones. Por lo tanto, tienen un mercado potente. Eso hace que, por ejemplo, en este momento, las cotizaciones internacionales del cobre, del oro y de otros minerales están con precios, en algunos casos, récord históricos. Esta tendencia, en el caso del cobre, concentrémonos ahí en particular, esta tendencia se sostiene, se va a sostener en el tiempo. Es lo que los pronósticos y las prospectivas de los expertos indican por la relación que tiene el cobre con la electromovilidad y con la generación de energías renovables limpias. Entonces, el cobre se le ha abierto súbitamente un mercado enorme, un mercado que va a renovar la matriz energética mundial y el cobre está ahí en primer lugar. Entonces, evidentemente, esa es una fuerza descomunal. El arrastre del mercado es descomunal y es algo que le trae salud y le trae vigor al sector minero peruano. Más allá de las coyunturas políticas, más allá de las coyunturas ideológicas, de las decisiones de corto plazo, de poner a una persona, poner a otra, en fin, etcétera, etcétera, lo que siempre sucede en democracia. Este, el sector goza de buena salud porque es un producto estrella, está bien cotizado. Eso es por un lado. Por otro lado, habría que decir de que este fantasma de que la minería peruana está en crisis no es tan cierto. No es tan cierto. Miremos, si me lo permite, Alejandro, miremos los datos rápidamente. Por ejemplo, los proyectos en operación, los proyectos en operación cupríferos. Vamos a hablar del cobre porque Perú es polimetálico. Podríamos hablar de 40 minerales. Concentrémonos en el central, el cobre. El Perú está produciendo hoy aproximadamente 2.400.000 toneladas métricas finas de cobre al año. De esos 2.400.000 toneladas de cobre fino al año, el 72%, 1.710.000 toneladas, trabajan y producen sin ninguna dificultad mayor. 72% de la minería peruana del cobre está trabajando sin dificultades mayores. Hay un 10%, que son más o menos 250 toneladas métricas finas al año de cobre, un 10%, que tiene algunas dificultades que se están trabajando, que se están tratando de resolver. Hay un cierto riesgo en esas operaciones, pero siguen en producción, sin duda alguna. El 10% hay que mirarlo, están en la clínica, en cuidados intermédicos. Y hay un 18% que sí están en UCI. El 18% de la producción nacional de cobre sí tiene dificultades serias en su relacionamiento social, en su articulación territorial, en, digamos, la manera como están haciendo minería o como se están relacionando con el entorno inmediato. 18%. Ese sí está en cuidados intensivos. Entonces, dígame usted si eso es una crisis. En realidad no lo es. En realidad no lo es. En reglas generales, la minería peruana goza de buena salud, tiene un marco legal, regulatorio, una ley general que lo rige hace 30 años y que lo ha impulsado muchísimo. Ha crecido muchísimo la minería gracias a un marco normativo adecuado, hace más de 30 años que lo tenemos. Y en este momento está en producción. Eso es por el lado de las operaciones. Por el lado de los proyectos de construcción, mi estimado Alejandro, tenemos casi 7 mil millones de dólares en construcción en este momento. Estás hablando del 15% de la cartera en construcción. Tienes que ya ve con construcción en Moquegua, con 5 mil 300 millones de dólares. Ampliación Toromocho en Junín, con 1 mil 355 millones de dólares. Y Anacocha Zulfuros en Cajamarca, con 2 mil 100 millones de dólares. Cajamarca es casi 7 mil millones de dólares en construcción hoy. Y tienes proyectos de construcción de mina. Vamos a centrarnos en 14 proyectos de construcción de mina, todos cupríferos. Hay 14, no los voy a mencionar, si tú gustas, lo hago, pero son 14 proyectos de construcción de mina cupríferos, que suman 30 mil millones de dólares en inversiones y que multiplican por 2. Es decir, aumentan en 100%, esos 14 proyectos aumentan en 100% de la producción de cobre en el Perú. O sea, otros 2 millones 400 mil toneladas médicas, son 14 proyectos. Y a lo que voy es a lo siguiente, de esos 14 proyectos, ¿cuántos están en crisis? ¿Cuántos están objetados? De esos 14, 2. Y a María y Conga. De 14, 2. Y a María y Conga, ¿cuántos representan esos dos en la inversión? De esos 30 mil millones, 20%. Y en la producción, ¿cuántos representan? 9%. Entonces, sí, por supuesto que nos preocupa, pero tampoco podemos decir que la cartera de proyectos de construcción está en crisis, se cae. De ninguna manera. 2 de 14. Entonces, 72% trabajando sin problemas, 10% con ciertas complicaciones y un 18% que sí nos preocupa a todos. Bueno, señor Montero, definitivamente las cifras que usted nos comenta, nos dicen que a pesar de algunas dificultades, en general la minería está caminando bien en el país. Quería centrarme injustamente en el cobre, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de un contexto internacional favorable que hay que aprovechar. Perú es el segundo productor de cobre en América Latina. El segundo también en el mundo. Nos lleva la delantera a Chile. ¿Por qué tiene que hacer el gobierno para, o las autoridades, para dar el salto y aprovechar esta coyuntura? ¿Tenemos posibilidades, por ejemplo, de pasar a Chile en cuanto a producción de cobre y posicionarnos como el primer productor mundial? ¿Hay posibilidades de hacerlo? ¿Cuáles son esas proyecciones y qué tendrían que hacer las autoridades en ese sentido? Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, Chile produce 5 millones de toneladas métricas finas de oro al año. Perú está en 2 millones 400 mil. Si activamos esos 14 proyectos, alcanzamos a Chile y nos empatamos en 5 millones de toneladas métricas finas de cobre al año. Imagínate, es decir, no es un sueño, no es un proyecto peregrino. De ninguna manera está perfectamente identificada la estrategia para multiplicar por 2, para incrementar en 100% la producción actual de cobre y llegar a los niveles de Chile, que es el primer productor mundial de cobre del mundo en este momento. Se llaman 14 proyectos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esos 14 proyectos funcionen. Pero para que esos 14 proyectos funcionen, tenemos que resolver algunas cosas. Y si me lo permites, Alejandro, yo podría mencionar 11 oportunidades de mejora. 11, no es tan fácil. Son 11. Uno tiene que ver con la gestión social en general. Otro tiene que ver con la gestión ambiental y otro tiene que ver con la gestión gubernamental. Lo es siempre el gobierno con sus cosas, la política ambiental de las empresas y la política social de las empresas con acompañamiento e intervención del gobierno en ambos casos. Eso es. ¿Y qué temas tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, el tema de la remediación de pasivos ambientales mineros, que le hace una malísima reputación a la minería peruana de manera injusta, porque los pasivos ambientales mineros están en un periodo de tiempo que va desde Francisco Pizarro hasta el año 2004. Justamente le iba a preguntar sobre los pasivos ambientales, que, como usted bien dice, son los que más afectan ahorita a la minería, pero vienen de muchos años atrás. O sea, es más, muchos de esos pasivos ambientales tienen que ver con el Estado, ¿no? Responsabilidad del Estado, cuando las operaciones mineras todavía no habían alcanzado el nivel de tecnología y de sofisticación que tienen hoy. Pero, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y por qué hemos dejado de que estos pasivos no se solucionen en el momento que debían hacerlo? Porque esto definitivamente es lo que es la mayor fuente de conflictos ahorita en el país. Y las inversiones para que se desarrollen necesitan cierta estabilidad, cierta predictibilidad. ¿Qué tiene que hacer el Estado, en este caso, junto con las empresas, para remediar esta situación, estos pasivos ambientales? La remediación de pasivos ambientales, Alejandro, estás hablando de ocho mil pasivos ambientales a nivel nacional. Ocho mil. Si tú sumas toda la remediación, tienes varios miles de millones de dólares involucrados en esa tarea. Y además, cada remediación es un expediente técnico, es una licitación pública, es una coordinación con los stakeholders locales. Es decir, remediar un pasivo ambiental minero es un trabajo descomunal. Uno, no es algo que se puede hacer en automático. Necesitas un presupuesto autorizado por el MEF. Necesitas un expediente técnico que tenga código único de inversión. Es decir, pase por muchísimos filtros. Necesitas un equipo técnico. Necesitas una licitación pública y una adjudicación pública con todo el procedimiento. ¿Qué eso significa? Un operador. Necesitas que ese operador se instale en el territorio y coordine con el gobierno local y las stakeholders locales. Comunidades campesinas, frentes de defensa, rondas campesinas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, remediar bien, cerrar bien un pasivo ambiental minero es un trabajo enorme, Alejandro. Imagínate ocho mil. Eso es para comenzar. Efectivamente, la mayoría de los pasivos ambientales mineros, la mayoría, no todos, son responsabilidad del gobierno porque son pasivos huérfanos. Es decir, los que generaron el pasivo ya no están, quebraron, se murieron, ya no existen, son inubicables. El pasivo está ahí botado y es huérfano. Entonces el Estado tiene que intervenir, pero con esta complejidad, porque el Estado peruano está diseñado con muchos candados para evitar los malos usos y las malas prácticas. Pero claro, mientras quieres perfeccionar tu control de malas prácticas, le pones más candados a todo. Y entonces lo que tienes es un Estado sobreprotegido que está buscando siempre que no le engañen, pero eso genera una lentitud general en el sistema porque tienes muchos candados en todas partes. Así funciona esto, ese es el Estado que hemos creado y tenemos que avanzar poco a poco. Pero el punto neurálgico es que los pasivos ambientales mineros deben ser una política de Estado. El cierre, la remediación del pasivo debe ser una política de Estado porque es una señal muy potente políticamente. Es una señal muy potente de que este Estado se responsabiliza de devolverle la calidad ambiental a los territorios, a los valles y la tranquilidad a las personas y a las poblaciones que viven allí. Es una señal muy potente y hay que abordarlo de una manera pública, transparente y tratando de que sea con la mayor eficiencia. Ese es un punto crítico. El otro punto crítico tiene que ver con el cierre de minas. Es cómo evitamos que una mina en operaciones hoy se convierta mañana en un pasivo. Porque la empresa la vendieron, porque la empresa no cerró, porque la empresa se quedó a medio camino, porque hubieron 50 complicaciones y no hicieron su trabajo y dejaron las cosas botadas para que el Estado las repare. De ninguna manera. El cierre de minas es una responsabilidad del administrado minero y lo tienen que hacer muy bien. ¿Por qué? Porque tienen que proteger a las personas, tenemos que proteger el medio ambiente y tenemos que proteger a la minería. Y no se puede proteger a la minería con cierres de mina incompletos, insuficientes, digamos, con desperfectos y de una manera inadecuada. No, no se puede. Tenemos que proteger a la minería cumpliendo escrupulosamente con lo que hay que cumplir. El otro tema es la responsabilidad social empresarial, Alejandro. En el Perú eso debería discutirse más y deberían difundirse las buenas prácticas. Hay empresas mineras que hacen excelente responsabilidad social empresarial. Hay otras que no. Entonces, ¿por qué no motivamos con humildad y con transparencia entre las empresas las mejores prácticas? Y ponemos el dinero y los recursos que se necesitan como administración, como gerencia. Se ponen los recursos para que esas buenas prácticas sociales se lleven adelante. Tema crítico. Tienes minas enormes en este país que funcionan socialmente muy bien. Y hay otras que lamentablemente no. Entonces, ¿por qué no conversamos de eso? Hay buenas prácticas que deberían difundirse. Otro tema es la consulta previa. Tenemos la consulta previa para proyectos de construcción y nos parece extraordinario. Por supuesto que debe haber consulta previa a las comunidades originarias si lo sienten que el proyecto minero va a afectar su estilo de vida, su forma de vida, sus intereses ancestrales. Me parece muy bien. Y la consulta previa incluso debería ser, eso hay que analizarlo, pero debería ser de alguna manera vinculante. Porque en este momento no lo es, pero en algunas cosas sí debería ser vinculante. La gente habla para que pase algo, no habla para llenar un formato. La gente habla y se reúne para que pase algo, para que lleguemos a un acuerdo. La consulta previa tendría que ser vinculante en ciertos aspectos, pero no en exploraciones. No en exploraciones. Cuando tienes la consulta previa en exploraciones, estás poniendo un sobrecosto al explorador que tiene un enorme riesgo, que lo más probable es que no encuentre nada y le estás poniendo una consulta previa que dura dos años para hacer una plataforma de exploración de 20 metros cuadrados. No tiene ningún sentido. Eso hay que revisarlo y hay que darle calidad a la norma. Hay que darle racionabilidad a las normativas. Eso es un problema grave y que se tiene que trabajar y se tiene que discutir. Lo que debe ver ahí es otra aproximación diferente. No es una consulta previa a la que llegas a acuerdos. En algunos casos deberían ser vinculantes, en mi opinión. Y así, la fiscalización ambiental, ya para terminar y no ocurrirte, Alejandro. La fiscalización ambiental no solamente tiene que ser rigurosa, sino oportuna. Cuando tú tienes que una empresa minera no cumple con su cierre de minas progresivo, la fiscalización ambiental debe levantar la mano inmediatamente. Y no solamente poner multas, sino tener mecanismos para ser más disuasivo y que eso no vuelva a ocurrir. La fiscalización ambiental sigue siendo una preocupación y una oportunidad de mejora. En fin, el canon minero... Ese es... Bien. Exactamente. Ahí va también parte del problema. Que el Estado, cuando tiene que funcionar, no lo hace de manera adecuada. Entonces, esto es de parte y parte. El Estado tiene un rol importante y las empresas tienen un rol también importante en cuanto al tema social. Y además aportan en regalías, en canon, que va a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Pero, lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años es que esos aportes no se han reflejado en mejoras significativas en la calidad de la vida de la gente que está en la zona de influencia de los proyectos. Esto genera... Esto también es otra fuente de... Es otra fuente de conflicto. Y acá estamos hablando ya de problemas de gestión gubernamental. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se puede mejorar esto? Vemos, y los últimos años han sido un ejemplo de ello, que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, no han sabido invertir correctamente la inmensa cantidad de dinero que reciben por concepto de canon, de regalías, los impuestos que paga la minería. La carga tributaria de la minería en Perú está entre las más altas, ¿no? Por encima de Chile, por encima de Canadá, de Australia, que son países mineros, ¿no? Casi 47% de utilidades las mineras pagan en impuestos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para mejorar su gestión en cuanto a la ejecución de proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la vida de la gente que está en estas zonas de influencia, ¿no? Eso va a bajar la conflictividad también. Bien, yo creo que hay tres cosas acá, si me lo permite. Cuatro cosas, pero una es de largo plazo y tres son de corto plazo. Hay oportunidades para mejorar la calidad normativa en varios aspectos. No vamos a entrar en el detalle para no aburrir a las personas que nos están escuchando, pero hay oportunidades para mejorar la calidad normativa y de alguna manera descargar de sobre costos administrativos a las empresas. Ahí podemos ser más eficientes, más breves, más precisos y descargar tiempos y gestiones administrativas al administrado, a la empresa minera. Primero, eso hay que revisarlo. Se está revisando, se detiene, avanza, se vuelve a detener, en fin, la coyuntura. Pero se está revisando el tema de la calidad normativa, donde podemos mejorar algunos aspectos, sin duda alguna. Luego, el tema de los incentivos. Las empresas mineras deberían tener incentivos más firmes y más sólidos, por ejemplo, para activar el mecanismo, el espléndido mecanismo de horas por impuestos. Sin embargo, se usa tímidamente, hay temores, el Ciprel no sale, no regresa, no me pagan, no firman. Hay una serie de complejidades en torno a un mecanismo también pensado como horas por impuestos que hace que no sean, en realidad, no sea un mecanismo que debería ser un boom, debería ser un éxito, deberías tener miles de millones de soles metidos en horas por impuestos porque todos quieren hacerlas. Pues no, señor. Hay una serie de dificultades ahí para activar un mecanismo tan interesante como horas por impuestos. El otro tema tiene que ver, el tercero, de corto plazo, tiene que ver con el uso y el destino del canon. Bueno, el canon es muy restrictivo, está muy orientado al cemento, al fierro. Últimamente han habido algunas flexibilidades, pero no es suficiente. El canon también debería poderse aplicar a proyectos de desarrollo productivo, bien hechos, bien diseñados, con estándares, con indicadores, con todo lo que quieras, pero proyectos de desarrollo productivo, no solamente fierro y cemento, principalmente. ¿Por qué? Porque puedes tener una espléndida escuela sin profesores, sin alumnos. A veces te das con eso, haces la gran escuela y van cinco alumnos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No es cierto? ¿Es la escuela para tomarme la foto o es la escuela para dar el servicio público de calidad? O sea, ahí hay un tema de diseño en la calidad. Y el otro asunto importante del canon es que, sí, pues, efectivamente se hace muy difícil activar los mecanismos. Te voy a contar brevemente en 30 segundos. Sí, porque ya tenemos que ir justo terminando. Desde el Gobierno de Transición y Emergencia, desde el MINEM, activamos un paquete de 206 millones de soles para el cierre de brechas, que es una responsabilidad del Estado, no de las empresas, del Estado, para el cierre de brechas en el corredor del pueblo y en el corredor del cobre. Tuvimos que sacar un decreto de urgencia, Alejandro. ¿Puedes creerlo? Un decreto de urgencia para poder activar una responsabilidad que es, pues, de oficio del Estado. Porque no había forma de sacar una iniciativa de ese tipo por la mecánica ordinaria. Nos íbamos a demorar nueve meses. Para hacerlo en el tiempito que teníamos, tuvimos que activar un decreto de urgencia. Nos llevó tres meses. Y se logró. Pero lo que quiero ejemplificar es la dificultad que hay para activar los recursos del canon. Y, por supuesto, gran parte de ellos no se gastan. Acaban en cuentas en el Banco de la Nación de los distintos gobiernos locales y regionales que no los gastan y los acumulan ahí. Eso hay que destrabarlo. ¿Qué hace el dinero ahí cuando debería estar en el campo? ¿Debería estar en los ríos? ¿Debería estar en los puentes, en las carreteras, en los hospitales, en los colegios, en las vacas, en los camélidos, en la agroexportación? ¿Qué hace ahí? Entonces, hay un tremendo trabajo de rediseño de algunos aspectos de la gobernabilidad. Bueno, señor Montero, le agradezco mucho. Ha sido muy didáctica, muy ilustrativa, muy importante la radiografía que nos ha dado del sector minero en estos momentos y lo que puede venir. Entonces, hay cosas que preocupan, pero definitivamente hay razones también para ser optimistas. Y bueno, le agradezco, le agradezco su participación y hasta otra oportunidad será. Muchas gracias, Alejandro, a sus órdenes. Gracias a RCR nuevamente por esta oportunidad. A sus órdenes para seguir conversando de cosas generales o de cosas más específicas. Muchas gracias, buenos días. A usted, buenos días. Bueno, amigos, amigos de A Fondo, fue el doctor Jorge Luis Montero, ex viceministro de Minas, que nos graficó un poquito la situación de la minería en el Perú. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Hemos presentado A Fondo, con José Ignacio Beteta.